...impecable en sus territorios. Iván le quería decir algo, Concejal. En la Municipalidad de Viña del Mar, ustedes tienen una planta duplicada. Tienen un asesor urbano puesto a la par del asesor urbano de planta. Han duplicado a todo el equipo directivo. ¿Usted está de acuerdo con eso, no? Bueno, yo siento de que... Pero explícame, ¿sí o no? ¿Han duplicado al equipo directivo el asesor urbano? Yo no tengo ese dato si se ha duplicado en particular. ¿Y sabe por qué lo han duplicado? Pero es Concejal, ¿no? Sí, es Concejal. ¿Sabe por qué lo han duplicado al asesor urbano? Sí, no, no, no. Porque han puesto gente a honorarios. Yo voy a decir a honorarios, amigos de ustedes, a hacer pega de funcionarios de carrera. Le han hecho dos paros a la alcaldesa Ripamonte y los funcionarios de la carrera están indignados con la gestión suya. Le quiero decir tres problemas malos de la alcaldesa. Primero, la alcaldesa avala las tomas. Avala las tomas al punto que no las fiscaliza y le entrega subsidio a la gente que es retirada de una toma. Paraliza proyectos de vivienda social que tienen permisos, dejando a la gente en el aire. Porque descubren humedal. Tiene un ejército de activistas ubicando humedales, paralizando toda la inversión. Que, le quiero decir, la Comuna de Viña del Mar vive de eso. Tiene terrenos enormes como las Salinas, abandonados. O sea, cuando usted me dice que la alcaldesa hace una buena gestión, yo creo que está lleno de opacidad. Y además le quiero preguntar cuál es el rol que cumple el diputado Brito en la municipalidad. Porque tiene a su hermana, a sus amigos, trabajando ahí. Yo sé que influye bastante. ¿Influye el diputado Brito para la alcaldesa Repomonti? Bueno, eso tendrá que responderlo el diputado Brito. Yo, como concejal de la comuna, si a mí me hacen una denuncia, nosotros trabajamos en fiscalizar esa denuncia. ¿Tiene plantas duplicadas? Hasta el momento yo no tengo denuncia de plantas duplicadas. Ah, no tiene. Si usted la ingresa, yo la ingreso al Consejo Municipal para que efectivamente se haga esa investigación que usted está planteando. Lo último, Gonzalo, ¿quién lleva el plan regulador? Que la alcaldesa lo tiene suspendido ahora. El plan regulador se está discutiendo, lo está viendo el Consejo Municipal. ¿Quién lo lleva técnicamente? Lo está llevando CECPLA, como corresponde a un... No, el plan regulador lo lleva el asesor urbano en todos los municipios de Chile, salvo en el municipio suyo. El asesor urbano está en CECPLA. No, salvo el asesor urbano en el caso suyo, porque ustedes lo sacaron para poner un amigo de confianza. Esa es la planta duplicada que han hecho. Si usted denuncia, yo hago la consulta y fiscalizo como corresponde. No, yo estoy preguntando a usted y usted me dice que no sabe. Es que yo no puedo... Por supuesto, o sea, yo no puedo saberlo todo. Ah, no sabe eso. O sea, ¿se me va a acusar de saber cosas o no saber cosas? No, yo pienso que usted es concejal para fiscalizar el municipio. Por eso, fiscalizar a posteriori. A posteriori. Pero es tu pega. No, yo no puedo imaginar fiscalizaciones. Si usted me hace... Si usted me hace una denuncia, hacemos que trabaje el Consejo Municipal y se investiga y se plantea acá transparentemente. Se da el puntualmente con el vecino de Ña del Mar. Hemos dicho con toda claridad que no estamos para prácticas de corrupción, para amiguismos. Si usted ingresa a la denuncia, se investiga y lo hacemos y venimos al programa y decimos este es el resultado de la investigación. Yo no puedo imaginar investigaciones. Eso no corresponde a una tarea. Ok, muchachos, muchachos. Yo le estoy diciendo, no tengo la respuesta ahora, pero si usted hace el ingreso... Claro que no tenga. Bueno, ok. Javier. Yo le quiero hacer una pregunta a Alejandro. Porque Alejandro de alguna manera dice que hay varias cosas que él no sabe. Pero te vimos a avalar las tomas. ¿Te vimos a avalar las tomas? Sí, te vimos a avalar las tomas. Hay registro al respecto. La pregunta es, ¿tú avalas las tomas? Porque yo quiero saber, porque a lo mejor hay personas que consideran que sus palabras no lo representan. No es una manera digna de vivir una toma. No es una manera digna de vivir una toma. ¿Pero tú consideras que una persona que se toma un terreno o una propiedad debe ser expulsada de ese terreno o de esa propiedad? ¿Tú crees en el valor de la propiedad privada? Yo creo en el valor de la propiedad privada y he dicho claramente que la propiedad privada tiene que tener un límite en el espacio, en el bien común. Y eso es lo que no está ocurriendo en Viña del Mar. Tenemos 10.000 familias viviendo en campamentos donde unos vecinos se tiran la caca a los que están abajo. ¿Hay terrenos públicos? Necesitamos... No hay terrenos públicos en Viña del Mar. Sí, sí hay terrenos públicos. No hay terrenos públicos. ¿Te lo identifico? No hay terrenos públicos. ¿Te lo identifico? Para construir una vivienda... Gloria Naval y Servio. Para construir... Para 10.000 familias no hay. Gloria Naval y Servio. Para vivir... Para 10.000 familias no hay. Fundo Naval de la Armada. ¿Fundo Naval de la Armada? ¿Qué es esa propuesta? Bueno, tu presidente dijo... ¿Cómo? Tu presidente dijo... ¿Cómo sentamos la Armada acá a que entreguen un fondo? Su presidente dijo que le iba a quitar... ¿Cómo la Armada entrega un fondo? Su presidente dijo que le iba a pegar los terrenos prescindibles o le iba a pedir a la Fuerza Armada. Eso es distinto. Ya, pues. Y es prescindible el Fundo Naval. Eso es distinto. Es prescindible el Fundo Naval. Eso lo tiene que decir la Armada. No, lo dice el presidente. No, no. El presidente dice que va a conversar con la Armada para ver un convenio. Pero usted está proponiendo Fundo Naval como un terreno público. No, eso no es solución. Es un terreno público. No es solución. Pero no es solución. No es solución. Para ti es más fácil cortar por un privado que incluso algunos han terminado hasta muertos. O sea, para ti es más fácil porque no quieres en el fondo ni siquiera cuestionar que estos terrenos públicos que están en manos de la Armada se puedan conversar que son públicos. Pero tú prefieres cortar por el hilo más fino que es quitárselo a una persona. Porque tú estás diciendo que la propiedad privada tiene un límite. La propiedad privada no tiene un límite. En Viña del Mar tenemos gente enguatada de paisaje. Y el problema que hay... ¿Cómo es enguatada de paisaje? Enguatada de paisaje citando a Le Mebel. Tienen tantas hectáreas que no permiten el desarrollo urbano coherente de nuestra comuna. Hay varias familias. Hernández, por ejemplo. ¿Y por qué no se las compra el Estado? Porque usted sabe, pues, si usted es urbanista. Porque se las venden a precios de mercado. ¿Y usted qué quiere que se las venden a precios justos? Con plata de todos los chilenos. ¿A precios justos? Para que una persona se enriquezca. Insisto, la propiedad privada, en el caso de la vivienda, en el caso de la tierra, debe tener un límite en el bien común. Si para ustedes, la derecha, que 10.000 personas vivan sin acceso básico... No hemos dicho eso, no hemos dicho eso, simplemente de... Gonzalo, se puede hacer un contrapunto, ¿no? Es desconocimiento del marco jurídico vigente, o sea, a ver, espera, por eso, la propiedad... Muchachos, muchachos, a ver, necesito que la gente entienda en la casa. Estamos junto al concejal Alejandro Aguilera, de Viña del Mar. Estamos hablando sobre las tomas, sobre el rol que tienen las fundaciones con estas tomas. Y Iván Puduje, que no se lo repregunta mal al concejal. Primero que nada... Hay más gente también, ¿ah? Primero, el fisco tiene que expropiar a valor de mercado, gracias a que lo que usted expropió en la Constitución, que era a precio justo, justo para usted, se rechazó, porque eso le quitaba un derecho de propiedad a las personas. Hay otros factores para el proceso... El Estado puede expropiar toda esa tierra que usted dice a precio de mercado. Plata tiene, hemos visto que plata tiene, se la lleva a otros lados. Segundo, le quiero decir... 400 millones de pesos, usted dice que vamos a poder construir... No, no, 3.000 millones de... Usted es urbanista, ¿no? 3.000, sí. 3.000 millones de pesos, ¿alcanza para un barrio? ¿Alcanza para expropiar un terreno? Por supuesto que sí. Y después la construcción es el siguiente. Bueno, si usted... Tenemos un Estado que no es capaz de resolver el problema de vivienda en Chile. Dígale a su alcaldesa. Y eso se llama subsidiaria. No, déjame... No, nada que... Ya, segundo, usted tiene que expropiar la persona de mercado. Si no quiere expropiar, usa el terreno de servidores navales. ¿Por qué no lo ocupa, consejal? Se está haciendo. Se está haciendo. Ah, se está haciendo. Pero si llevamos dos años... No, señor, no, señor. ¿Reginato tuvo cuánto? 16. No, señor. En un año... La derecha, 16 años. En un año... Desfalcando ese municipio. Yo estoy de acuerdo que... Oiga, ¿quiere discutir con la casa de Reginato? Se robó todo. Sí. Ustedes van por la misma. Así que no me hagan empate. Pruebas, tiene pruebas. No me hagan empate. No me hagan empate. Estoy diciendo... ¿Tiene pruebas en el municipio de Villanueva? Planta duplicada. Planta duplicada. Haga la denuncia. Haga la denuncia. Ya se lo dije, pero quiero... Yo mismo presento en el Consejo Municipal lo que usted está diciendo. Quiero terminar solamente con esto. Ya, que termine yo en Pobuje y voy con esto, porque tengo más gente acá en el programa y quiero participar. Y se lo voy a hacer llegar, concejal. Por favor. Tenemos 160 hectáreas fiscales sin contar el Fundo Naval. Y el presidente Boric se comprometió. El presidente, se lo recuerdo. Usted se comprometió a hablar con la Fuerza Armada. Ese terreno es prescindible. Se podría nacer ahí en el Fundo Naval. ¿Está de acuerdo conmigo en Gómez Carreño? Sí. Cientos o miles de viviendas. Hagamos la pega. Yo lo ayudo con eso. Hagamos la pega. Pero por favor, no validemos las todas. Ya. Y ingrese también. No la he validado. No la he validado. Que tiene que ingresar Pobuje. Por la planta duplicada lo voy a ingresar. Y Pobuje tiene que ingresar la denuncia porque el concejal... Gonzalo, lo último. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Lo último. Lo último. No he defendido la toma. Dije, sentémonos a debatir el asunto de la propiedad privada respecto de la tierra. Eso es legítimo. Es legítimo. El Parlamento está obligado a tener que debatir esos temas. Fabián, ¿usted quiere decir algo? Sí, porque yo creo que sobre el tema de la vivienda acá se dijeron cosas que yo creo que no se pueden dejar pasar. La primera es que simplemente dar por como algo normal, como algo que está bien, de que sea el Estado el que le pague con el precio de mercado, es incentivar la especulación inmobiliaria de los suelos. Que es uno de los grandes problemas que está detrás del problema de la vivienda, primero. Segundo, por el problema de las tomas. Oye, nadie quiere vivir en las tomas. El tema es que lo que tú estás haciendo, Magdalena, es que estás llamando a la mano dura contra quienes, por un problema de falta de derechos de vivienda, tienen que vivir en un campamento de una tomas. Déjame decirte una cosa. En el levantamiento de Catastro, que se hizo en Antofagasta, que es una región que tiene muchos, muchos campamentos, los mismos pobladores contestaron que el 70% se vivía en campamentos porque ya no podía seguir pagando los precios de los arriendos. O sea, hubo un aumento de los arriendos. Y obviamente por falta de recursos, por el aumento de la inflación y la precariedad de la vida. Entonces, y por favor, hablen con cualquiera de los pobladores y los habitantes de Antofagasta. Antofagasta se ha poblado en gran parte porque el Estado ha estado absolutamente detrás. Y ha sido justamente la acción, la organización de los pobladores la que permitió asegurar el derecho a la vivienda. Y este, y con esto cierro, lo grave acá es que ese tipo de organizaciones, de deudores habitacionales, organizaciones de pobladores, acá no tuvieron ningún pito que tocar. Acá la plata y los recursos se la dieron a dedo a una fundación que no tiene nada que ver con el problema de vivienda y que realmente son los que saben cómo se trabaja este tema. O sea, y ese es uno de los... Es muy grave lo que acabas de decir. A ver, Waldo, ¿por qué? Perdón, perdón. Es que es muy grave. Lo que tú estás diciendo, pasémoslo en términos muy claros al ejemplo práctico. Sí, por favor. O sea, usted señora, que con su marido se sacó la cresta para tener una casa, por último para comprarse una parcelita afuera de la quinta región, de 5.000 metros. Y se le meten a vivir 50 personas argumentando que no tienen dónde vivir. Si usted ahora no va a tener derecho, sigo con su criterio, porque esas personas no tenían dónde vivir, usted no tiene derecho a recuperar su casa. Lo peor de todo, si se la van a expropiar, usted no puede exigir que le paguen el precio mercado. O sea, si usted compra la parcela en 10 millones y ahora después de 20 años va a dar 40 millones, bueno, usted no puede pedir que le paguen 40 millones. Tiene que recibir la plata que el Estado la quiera pagar. Y como hay el precio justo, así decía el proyecto, entonces vamos a recibir 100.000 pesos que le quieran pagarle. Por favor, eso es una aberración. De partida, es que tú estás por fuera de la realidad, porque ¿quién dijo que acá estamos incentivando que las organizaciones pobladores se tomen las casas de los propios pobladores? Parcela, 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 parcampo, parcampus. Lo que plantea acá es una realidad, en Chile hay una realidad, que hay especulación, no, es la especulación del suelo. ¿Eso es una realidad, sí o no? Fabián, Fabián, sí, déjeme. ¿Por qué no es malo poner el precio de lo que te ha costado? Pero no es malo, pero es que exista la especulación del suelo, que son suelos que no se están utilizando. Hay viviendas que valen millones, que no vive nadie ahí. Fabián, pero por qué tú dices, Fabián, ¿por qué tú dices que hay especulación del suelo? Fabián, Fabián, ¿por qué tú dices que hay especulación del suelo? ¿Por qué? Porque obviamente que está entregado al mercado el problema de los precios, donde se construyen las viviendas sociales. Y eso para mí es un problema, porque al final lo que termina siendo es que la gente no tenga el derecho y la posibilidad de acceder a una vivienda propia, por ejemplo. Y eso, y lo dicen todos los levantamientos, el problema del precio del suelo. ¿Usted sabe cuál es el gran propietario del terreno de Antofagasta? El fisco. El fisco de Chile. ¿Sabe cuántos terrenos tiene el Ministerio Internacional en la Chimba? El Estado no puede intervenir inmovilmente. ¿Sabe cuántos terrenos tiene el Ministerio Internacional en la Chimba? Se lo traspasa al Servio. La única posibilidad de S19. No, se lo traspasa al Servio. Oiga, concejal. El Ministerio Internacional se traspasa al Servio y después con traspaso no oneroso, así lo hicimos nosotros, se traspasa a la familia. Así que, el gran responsable de que no haya tierra es el Estado que la retiene justamente para especular, pero usted no le puede pedir. Bueno, estamos de acuerdo. El Estado, el Estado, pero usted no le puede pedir a una persona. Y yo no defendí al Estado, al contrario, lo que dije que el Estado va detrás de lo que pasa con los campamentos. No pagaste. Usted no le puede pedir a una persona que se compre una parcela de dos, tres o cuatro hectáreas, que se la tomen y que el Estado después le pague menos de lo que pagó. Eso es un robo y no es custo. Nadie quiere elige eso. Eso es lo que está pasando en día. Nadie quiere elige eso, pero los campamentos, lamentablemente para usted, existen. Y son familias de carne y hueso que tienen derecho a una vivienda propia. Por supuesto que hay una solución. Nosotros trabajamos con un comité de vivienda que viven siete, ocho años arrendando una pieza, que viven hacinados, guardando cada peso, mientras otros se saltan las filas y se toman un café. ¿Usted le parece justo eso? ¿Con los vecinos que guardan cada peso? No, he argumentado justamente todo lo contrario. No, usted está validando que se tomen los terrenos. Esa es tu opinión. No, usted lo dijo. Yo le he dicho eso. Iván, quiero que me den un minuto. Euge, ¿qué me dices que es lo que le preguntó la Mervi a Alejandro? Lo encontraron, ¿no? Sobre las tomas. A ver, pónganlo acá en el wall. Porque, a ver, pónganme aquí en el wall lo del concejal. Eso fue el año pasado, ¿no? A ver, pónganle play. A ver. Y decidimos poner un punto político. Es decir que, si bien es cierto de que la propiedad privada es una cuestión importante y que estuvo presente en toda la discusión constitucional, hay otros derechos también que no pueden ser vistos ni pasados a llevar. Cuando los vecinos y vecinas se toman un terreno, es porque ellos también están protegiendo otros derechos, como la vivienda, la salud, la vida familiar, la vida en barrio. Desde lo práctico. No, pero por favor, acá, concejal, discúltenme. Perdónenlo, concejal. Para poder entender que este es un problema complejo y que aquí hay colusión de derechos. Y eso es una realidad. Y me parece que las leyes lo que tienen que hacer no hubiestas, sino que reconocerlas. Concejal, perdón. Hoy en día... Perdón que le diga, pero desde mi óptica, yo creo que, a ver, estamos entendiendo mal o efectivamente tenemos una diferencia que es muy legítimo. Para mí no hay colusión de derechos. O sea, el propietario del terreno tiene derecho a la propiedad sobre su terreno. Y los otros derechos que corresponden a quienes se tomaron el terreno son derechos, digamos, de acceso a bienes públicos que no tienen nada que ver con el propietario del terreno. Nada que ver. Pero esa necesidad la tiene que satisfacer el Estado, no el dueño del terreno. Entonces, dueño del terreno, sí. Ya, sácalo, por favor. Es parte de su nobleza. Ya, concejal, explíquenme un poquito qué quiso decir acá. Yo sigo manteniendo lo mismo. Acá hay una discusión. Quise decir colisión, en realidad. Sí, colisión. Ahí me equivoqué. Debo reconocer que estaba en un sector muy alejado del centro de Viña del Mar. Eso corresponde a Reñaca Alto, el sector Lajarilla, donde viven 80 familias que no tienen posibilidad de ayuda por parte del Estado. No tienen posibilidad. La mayoría son migrantes ahí. Y es una realidad en nuestro país que hay que asumir desde la perspectiva del cuidado de las familias. Hay niños y niñas. Permítame, lo que yo estoy diciendo ahí, lo que yo digo es que Viña del Mar choca con una realidad, que son en estos momentos 10.000 familias que no tienen derecho a accesos básicos que corresponden a una sociedad moderna como la nuestra. No hay alcantarillado, no hay recolección de residuos sólidos, porque no es posible que el Estado fomente efectivamente la habitabilidad de las tomas. Entonces tenemos un problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve eso? No estoy diciendo que el privado regale su terreno. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que debemos abordar de una vez por todas, y yo espero que usted concuerde conmigo como urbanista, de que debemos resolver el problema de la vivienda en Chile. Y efectivamente que hay especulación a través del arriendo y a través efectivamente de lo que ocurre ahí. Esos terrenos cuando tienen familias viviendo encima porque el privado no hizo lo que tenía que hacer de cercarlo, de limpiarlo y de mantenerlo como la ley mandata. ¿Qué es lo que ocurre? Llegan a vivir familias, y no estamos hablando de una o dos, ni de media hectárea, estamos hablando de bastantes más. ¿Qué es lo que ocurre? Se aumenta el precio. Y se exige al Estado el cambio de uso de suelo. Eso es lo que está pasando. Concejal, Iván Poduje. Mire, yo estoy describiendo lo que está ocurriendo en estos momentos. Concejal, tengo un minuto en ese... Iván Poduje. Concejal, tres puntos. Don Iván. Primero, ¿usted estaba en Santa Julia ahí frente al Manuel Busto? Por supuesto, estaba. ¿Sabe que ahí lotean mafias y venden a 5 millones la parcela? También lo tengo presente. Ya. ¿Usted encuentra justo que bajo este argumento se le dé carta blanca a estos delincuentes para que se tomen el terreno? No, lo encuentro justo. Y creo que es un error. Es un error lucrar con las necesidades de las personas. Lo digo con toda claridad. Lo que pasa es que cuando usted no hace una diferenciación y usted dice como principio que es válido tomarse un terreno porque está descuidado... No he dicho eso. No, porque no está cuidado, porque no está acercado. Usted en el fondo le está diciendo a las bandas, a las mafias... No he dicho eso. Segundo, concejal, yo le pregunto, porque yo trabajo con 12 comités de vivienda. ¿Dónde está el derecho a las familias que ahorran todos los años, que postulan con su libreta? Y dígame una cosa, que esperan 7, 6 años y viene una persona sin papeles y se toma el terreno que era de ellos. ¿Dónde está el derecho a esas familias? ¿Pero se toma qué? ¿Una vivienda? No, los terrenos. Lo que pasa es que usted plantea... Los terrenos. Los terrenos que están hechos para vivienda... Los terrenos que están hechos para vivienda... Proyecto social. Ordenemos la discusión. Usted está planteando que esa situación va por encima de una vivienda diseñada para la habitabilidad de las personas. Partamos de la base de que un campamento no es un espacio para la vivienda de personas. Yo le pregunto otra cosa. Cuando usted habla ahí de que hay una colisión de derechos, está dando el derecho a la vivienda de las familias que se toman. Sí, porque entiendo la necesidad de las familias que llegan. Pero yo no estoy hablando de familias vulnerables que ahorran. Entiendo la necesidad. Hay familias de mujeres que se arrancan para proteger a sus hijas. Porque no tienen otra opción. No tienen otra opción. En la enorme mayoría de las jefas de hogar son mujeres. Exactamente. Y ellas ahorran. Y viven así nada. Con su hijo en una pieza. Postulando a su casa propia. Y ven como un compadre salta a la fila. ¿Le parece justo eso? Pero si no se está saltando a la fila. Usted plantea... Se salta a la fila. Señor, usted plantea... Déjeme, por favor, argumentar. Usted lo que está planteando es que una solución habitacional en una toma es una solución habitacional. Y yo le estoy diciendo con toda claridad que eso no lo es. No es saltarse ninguna fila. Claro. No existe fila. No existe fila. Se quedan ahí. No lo sacan más. Bueno. Y tercero... Ahora tenemos que hacernos responsables como Estado porque tenemos... Por eso yo estaba en ese momento ahí en diciembre. He estado trabajando con esos vecinos desde diciembre porque hay una orden de alzamiento producto de la Corte Suprema. En Santa Cruz usted sabe que viven 1.500 familias, 2.000 familias por toma. Corresponde a un proceso previo, antiguo, de regularización, de erradicación. Manoel Busto. Por último, consejero. 30 años, don Iván. 30 años. Yo trabajé como en el Busto en Medina Medina. Y yo lo felicito. Bueno, entonces sabemos lo complejo que es. Eso es. Nos estamos poniendo de acuerdo. Y lo último, concejal, que le quiero sugerir. ¿Usted conoce al alcalde de Caplan? Yo era más joven ahí. Bueno, pero la historia del alcalde de Caplan. La conocí la historia. Y la historia del alcalde de Lorca. Ellos hicieron proyectos con los terrenos fiscales. Yo he propuesto, he propuesto... Bueno, hagamos eso. He propuesto la construcción de una inmobiliaria municipal. Lo he propuesto. Yo fui candidato a alcalde por Viña del Mar. Y propuse la creación de una inmobiliaria popular. Cuidado que la popular es de Jaume y ahí no hay propiedad. Corresponde a un periodo... Pero que sean propietarios. Corresponde a un periodo político en que, lo digo con mayor claridad ahora, una inmobiliaria municipal que pueda resolver el problema. Muchachos, muchachos. Después, consejal, lo voy a invitar a otro capítulo más, porque este tema de las tomas, paños irregulares, permisos de edificación extraños, fundaciones, entre medio... Aguéntame, Mervira.